La caña baila, baila del viento, la caña baila del viento, la caña baila del viento. Mira qué lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Mira qué lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, la caña baila, baila del viento. Mira qué lindo, que 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 lindo. La caña baila, baila el viento, mira que lindo. La graña baila, baila, tremendo Y la pelota lloro, tremendo Que sí, que sí, que no, que sí, que no, que no